Cuando Cristo muere en la cruz, todos lo abandonan, pero no le dejan a Él, Juan, el Evangelista. María de Madgalena, aquella mujer que salió muchos demonios. María de Cleopás, la hermana de la Virgen Santísima, y nuestra Madre. Quienes no le dejan, quienes al pie de la cruz recibirán el cuerpo de Cristo muerto. Y los santos varones, José de Arimatea, Nicodemo, y todos vendrán a descender el cuerpo de Cristo Jesús desde la cruz. Los santos varones, viendo que la muerte de Jesús era irremediable, colocan las escaleras y suben a lo alto de la cruz para limpiar y embalsamar el cadáver de Jesús. Los santos varones, los devotos, amigos de Jesús, desprenden el letrero que puso Pilatos, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, Inri. Para burla de Jesucristo, para ofensa de los judíos. Esta burla escrita en una tabla vieja, esconde una maravillosa verdad, Jesús es Rey. Y no solo de los judíos, sino de todo el mundo, es nuestro Rey. Los santos varones, quitan con mucho cuidado la corona de espinas, y la colocan en una puente. Sus enemigos, tejieron una corona de espinas, y la clavaron a golpes en la cabeza, en las sienes delicadas de Cristo. Por tu dolorosa corona de espinas, ayúdanos a ser humildes y obedientes. Ayúdanos a trabajar en silencio y sin ostentación, a soportar las humillaciones y desprecios, y a escondernos en nuestro corazón. Los santos amigos de Jesús, con delicadeza, sacan los clavos y desprenden las manos de Jesús. Manos benditas, quisieron el cielo y la tierra, manos para alabar a Dios. Ahora manos amarradas con sogas, manos para sostener la cruz, manos atravesadas por gruesos clavos, y nos bañó en su sangre para salvarnos. Con Jesús poniendo nuestras manos en las suyas, pedimos perdón a Dios, le alabamos y bendecimos. Los santos varones ahora sacan los clavos y desprenden los pies benditos de Jesús. Esos pies benditos con los que recorrió los caminos y aldeas de Galilea, y hasta caminó sobre las aguas, esos pies lavados en lágrimas y perfumes por la magdalena. Esos pies con que fue a Jerusalén, aunque le esperaba la muerte. Los santos varones colocan el cuerpo de Jesús en el regazo de su madre. De la cruz a los brazos de María, porque un día bajó del cielo al seno de María. ¿Cómo sería el sufrimiento de María ver este despojo del más bello de los hijos de los hombres? Las santas mujeres lavan el cuerpo de Jesús y lo embalsaman con perfumes. Ese cuerpo bendito que es el templo de la divinidad. El perfume, los lienzos blancos son ya el anuncio de la resurrección. Nuestro cuerpo es santo como el de Cristo. Los santos varones colocan el cuerpo del Señor en el sepulcro. El sepulcro de Cristo no es un sitio frío, es un campo fecundo, donde se pone la semilla de la resurrección. El sepulcro va a ser testigo de la muerte, vida de Jesucristo. Cuando esté vacío de nuevo, el Señor habrá resucitado. Acojamos con Cristo la muerte y la sepultura de nuestro cuerpo, porque con ellos entraremos a la vida nueva y un día a la resurrección gloriosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!